Banco Industrial presenta Los Secretos Mejor Guardados Banco Industrial presenta Los Secretos Mejor Guardados Antigua ya no solo es famosa por el arco, por su parque, por sus ruinas o por las procesiones. Hoy Antigua se levanta por encima de las montañas, convirtiéndose en una ciudad que crece, se transforma y se reinventa. Cada vez que llegamos a Antigua, encontramos algo nuevo y por ello ha sido declarada como el destino turístico número uno mundial por la revista internacional Travel and Leisure. Y aunque hay nuevos proyectos sucediendo los cerros y montañas, quedan muchos otros secretos por descubrir desde el casco de Antigua. Nuevos museos catalogados como únicos en el continente americano o casas y conventos coloniales que llevan consigo mucha historia como el de la Concepción. Y no podemos dejar de mencionar Antigua Boreal, que es más que un lugar para comer buena pizza, pues se trata de un concepto muy ecléctico y fuera de lo común, localizado en las montañas. Estos destinos ya están figurando a nivel internacional y están beneficiando a los negocios que se encuentran en el casco de Antigua. Son subdestinos que ayudan a la economía de dicha ciudad, pues alargan la estadía de los visitantes al haber mucho más que hacer y que ver. La ciudad de Santiago de los Caballeros Antigua ha sido nombrada entre las 10 ciudades más importantes del mundo, en muchos más sentidos. Descubriremos proyectos y personas de carne y hueso que hacen grande Antigua Guatemala, entre ellas la historiadora Elizabeth Bell, quien nos llevará a lugares secretos, donde solo gracias a ella pudimos entrar. Antigua se levanta a otro nivel para orgullo de los antigüeños y de los guatemaltecos. Y ahora presentamos los lugares más espectaculares de Antigua. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y me encuentro en Antigua Guatemala para llevarles los secretos mejor guardados. Aquí voy a tener una invitada especial que se llama Elizabeth Bell, ella es una historiadora cultural. Y vamos a entrar a la Casa Convento Concepción y van a ver ustedes los secretos que vamos a descubrir ahí. Y vamos a ir a otros lugares también para que ustedes sepan que aquí hay tesoros. Regresamos. En un momento regresamos. Lo que inició como un sueño y lo transformaste en realidad. Démosle a impulsar tu negocio. Obtén tu crédito empresarial BEI. Solícítalo en agencias BEI. Llamando al 24116001 Opción 2. O desde WhatsApp. Un concepto innovador con un staff de médicos y esteticistas especializados. Si necesitan rejuvenecerse o mantener su salud y belleza, BEI Medical Spa es a donde deben ir. Continuamos. Hola vida, bienvenida. Qué gusto verte. Y aquí estamos en el primer monasterio de monjas del antiguo Guatemala. Con su iglesia que fue restaurada, consolidada recientemente por el Consejo de Revolución. Una donación de UNESCO. Y también esta hermosa fachada de 1694 que tiene unos detalles increíbles. Y está el hermano Pedro, santo hermano Pedro, acá un poco orejón, con respeto, porque esta fachada fue hecha por albañiles. En esa época no habían arquitectos. Luego la Virgen de la Concepción, el sol y la luna, pues es una belleza. Qué maravillosa. Elizabeth, mi gran amiga, da tours privados y VIPs. Tenemos el honor de tenerla con nosotros aquí. Así que se va a unir una persona y vamos a aprender también todos esos secretitos que solo Elizabeth Bell tiene. Ay, pero qué maravilla. Mira esto. Qué belleza. Ah, qué cosa. Ya viste el volcán de agua al fondo, aquí pues con la reconstrucción de esta casa de 1960. Pero sobre los vestigios de lo que fue el monasterio de la Concepción, el primer monasterio de la antigua. Acá pues la iglesia en 637, perdón. La antigua revivió con el alquiler, digamos, y empleo, etc. Pero hacen eventos, uno lo puede alquilar, pone aquí su boda, sus 15 años, su bautizo, lo que uno desee. Se alquila cómodamente y con eso nosotros contamos con empleo. Eso es maravilloso. Mira, y yo estoy viendo que ahí hay una como fuente. Sí, vamos a ver un búcaro. Ah, ese es un búcaro. ¿Me llevas a verlo? Sí, claro, pasa. Pues el búcaro es precioso. En la reconstrucción de los años 60 pues lo dejaron. Bueno, esto es de la época colonial, como ven, con tanto detalle. Yo diría que tal vez de los años 1700 y pico, porque tiene mucha decoración, mucho detalle. Se ve un búcaro barroco. ¿Y este búcaro? ¿Esto es para qué se usaban? Solo de decoración. Decorativo, mira, es como oasis. Tú oís el agua, tú entras aquí, el clima perfecto. Escuchas el agua y te sentís así como relajada. Yo miro que esos como escudos que están en la parte del techo, que antes se acostumbraba mucho, ¿esos son escudos de familias o...? No, realmente no había de familia generalmente. O se inventan los escudos de familia que está perfecto o los crean, pero no son así como de la época colonial, digamos. O ponen unos diseños muy lindos como de Santiago, diseños hechos realmente por los propietarios de la propiedad. ¡Qué maravilloso! Es una belleza. ¿Qué otro secreto mejor guardado nos puedes contar que no le hayas contado a nadie? Ay, pues solo la vida de las monjitas. Aquí realmente yo pensé que vivían como que pobres, ¿no? Bueno, Sor Juana de Maldonado y Paz tal vez no, pero este monasterio fue el más lujoso. La iglesia dicen que contaba con una colección de arte increíble. Incluso Sor Juana pues tenía su apartamento propio, pero con el trabajo de la licenciada Coralia Rodríguez, ella pues dio a luz todo esto. Aquí habían jardines privados, o sea, tú tenías como monjita, tendrías tu apartamento privado, con criadas, cocinera y lo demás. Esto llegaba a la calle de San Francisco. O sea, ¿como en metros cuadrados? Ay, no sé, pero manzanas fueron seis. Seis manzanas. Seis manzanas, con otra iglesia aquí, con esta, con los apartamentos privados y todo. Pero te recuerdas en la época colonial, incluso Santo Domingo tenía ocho manzanas. San Francisco creo que seis manzanas también, o sea, estas propiedades eran enormes. Y el piso, ¿es original de 1960? No, 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 1960, sí, sí, claro, de los 60, pero no de la época colonial. En la época colonial, vamos a ver un poco en Santo Domingo, te puedo enseñar las baldosas de 1600 y pico. Bueno, entonces regresamos después de una trivia y corte comercial. Volvemos. ¿Qué es un búcaro? A. Es una fuente en medio de una plaza. B. Es un oasis de agua para decoración pegado a la pared de una casa. C. Es un chorro que localizamos en la municipalidad. La respuesta después del corte. B. Es un oasis de agua para decoración pegado a la pared de una casa. En un momento regresamos. Fiona es pasión por la belleza. En Fiona encontrarás los diferentes servicios de cabello, como color, peinados, cortes, tratamientos. Además tenemos manicure, pedicure, faciales y maquillajes. La respuesta a la trivia es la B. Un búcaro es un oasis de agua para decoración pegado a la pared de una casa. Y entre tanta belleza cultural e histórica que nos ofreció Elizabeth Bell en la Casa Convento Concepción, nos tenía otra gran sorpresa. Hacia Casa Santo Domingo nos dirigimos a destapar otros magníficos secretos mejor guardados. Bienvenidos al Hotel Casa Santo Domingo, que fue la primera propiedad contada en Santiago de Guatemala, 1543. Pero este no era de monjas, ¿verdad? No, 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 es un convento de hombres, o fue, sí. Aquí monasterio es para monjas, un poco al revés, convento para hombres. Y luego, pues, el más, de los más ilustres, monasterios, conventos de la ciudad. En 1970, el arqueólogo Schuch empieza con su esposa, compran la propiedad donde está el restaurante y empiezan a escarbar. Cinco años les llevó. Hicieron una casa divina en base a los vestigios con jardines y todo. Luego lo venden y lo compra el Hotel Santo Domingo. Y realmente con la visión de Jorge Castañeda, pues, empieza a quitar todo el ripio. Yo me emocioné muchísimo cuando encuentran estos arriates. ¡Belleza! Que son de la época colonial. Ahora, lo que hace el hotel también es que agrega objetos. Objetos vamos a llamar como bucaro, como esto. Y preguntaban, ¿cómo se mueve un bucaro? Pues, primero, con cuidado y por partes. Entonces, lo que hacen es que con sierra eléctrica, pues, hacen partes y se la traen para acá. Y aquí la rehacen y ese trabajo no es tan fácil. Ahora, lo que más me encanta del hotel, imagínate, llegaron a obtener 7,000 piezas de arte hoy en el, en, o sea, todos los museos que vamos a ver, pero también lo que es propiamente el hotel. Yo me recuerdo hace 50 años, pensamos que todo el arte español venía de España. No, no, fue hecho acá. La mayoría de las piezas, vamos a ver la plata, que es guatemalteca. Y, por supuesto, la imaginería, que es espectacular. Pero lo que me encanta del hotel es que ha ido saliendo de Ripio desde 1970, más el hotel 94 o 5 por ahí. Ahora cuenta con 130 habitaciones y ha hecho que la antigua sea en parte número uno en, en turismo o como ciudad en Centroamérica. Es que, ¿cómo no lo va a hacer? Sí, mira, qué belleza. Es una belleza, sí. Bueno, ¿y ahora dónde me llevas? Ah, yo te quiero enseñar el Museo de Plata. Sí, qué bien. El Museo de la Platería ha sido desconocido para la mayor parte de los guatemaltecos y turistas que visitan Casa Santo Domingo, pues no tiene ni idea que exista. Dan, hey. Bueno, Elizabeth, mira, nos está acompañando un amigo de Missouri, de Lake Osor. Dan Martin, bienvenido. Vamos a ver el secreto mejor guardado. Creo yo, de todo el Hotel Santo Domingo, ¿verdad? Así que... La gente pasa enfrente y no se fija de este museo que tiene más de 10 años, el Museo de la Platería. Así que quiero compartirlo con ustedes. Vamos. Pues bienvenidos al Museo de la Platería. Imagínate que todo esto fue sacado en cubeta. Y los objetos son espectaculares. Ahora, en Guatemala no había oro, pero sí había plata. Y ya desde el siglo XVII se empiezan a hacer aquí las piezas en Santiago de Guatemala, con los mejores plateros y artesanos que te puedas imaginar. Todo el arte de la época colonial fue religioso. Todo. Pero eso no quita que en tu casa, tu casa estaría llena de arte colonial. Imágenes, pinturas, virgencitas y lo demás. Así que algunas de estas piezas seguramente venían de casas y algunas de iglesias. Ahora, el trabajo es espectacular. Van a ver el detalle de esto. Las coronas de plata, estas piecitas se llaman banderetas. Ahora, muchos me preguntan que por qué hay tanta corona. Si aquí no vino la nobleza, no vino ningún rey, ninguna reina. Estas son para las imágenes. Particularmente San José, todas las vírgenes, que son muchas, y niño Dios. Pero también piezas pequeñas que tú tendrías en tu casa, en tu mesita de noche. Ahora, nos han visitado todos los expertos de arte, incluyendo Philippe, que es el conservador principal del Museo de Louvre en París. Dos veces ha venido en su Vuelta Mundial. Dos conferencias, uno en el Popol Vuh y otro acá. Y él nos dice que deberíamos de hablar del arte guatemalteco como tal, no español, porque no venía de España. Todo esto fue hecho en Guatemala. Y él nos da un ranking, o sea, un grado, así como un punteo, digamos, de 10 sobre 10 a nivel mundial para el San Miguel Arcángel, que es una belleza. Ahora, esto fue de una colección particular comprado, la imagen por el hotel. Y me atrevo a decir que era de casa, porque no es tan grande como para la iglesia. Pero igual a Philippe le pregunté en la conferencia, ¿por qué 10? Me dijo por los dedos, que no es muy común encontrar imágenes de plata con dedos de plata. Tiene más plata que las imágenes ordinarias, digamos. Ahora el detalle es extraordinario. Vamos a darle fecha, 1700 y pico. ¿Y la cara? ¿La cara? ¿Es de caoba? Sí, todas las imágenes son de caoba, como vemos en las iglesias, aquí con el encarnado, que es tan especial, los ojos vidriados. Y yo le voy a poner fecha, aunque no sabemos, 1750 más o menos, en una casa particular. Me encantaría contar con San Miguel en mi sala. Pues este museo es el más grande de platería en Guatemala. En el Museo del Arzobispo, en la zona 1, en la ciudad, hay un poco de plata. Imagino que el arzobispo tiene más en su palacio arzobispal, pero esta colección es de la mejor que hay para demostrar lo que es el arte guatemalteco. Y aprovecho para agradecerte toda tu labor vida, que has dado a conocer nuestra ciudad mágica, antiguo Guatemala, y te apreciamos mucho. No tienes nada que agradecer, que estoy enamorada de Antigua. Y ahora tenemos amigos que están enamorados de Antigua también. Así es, todos nos enamoramos de la sigla. Trivia. ¿Encontraron oro los españoles cuando se erradicaron en Antigua? A. Encontraron mucho oro. B. No encontraron oro, solo plata. C. Encontraron un poco de oro. La respuesta después del corte. B. En un momento regresamos. B. Después del encierro, debe venir al ejercicio sinónimo de salud. B. Visita el mejor gimnasio de Guatemala, Genesis Gym. B. Es donde vengo a entrenarme, pues cumple con todas las medidas de seguridad. B. En el Hotel Pensativo, localizado en Antigua Guatemala, se encuentra un bar fascinante con una vista espectacular de los volcanes. B. Un bar lleno de leyendas y tradiciones, como la Llorona, la Sigolaba, el Cadejo, el Sombrerón. B. Cada uno servido en bases alusivas a los personajes. B. Un bar acogedor, que invita a que tengamos momentos de relajación con los amigos y seres queridos. B. Un bar romántico y con ambiente íntimo y exclusivo, abierto de miércoles a domingos de la una de la tarde a las diez de la noche. B. Pruebe venir con su pareja, sus amigos o familiares y disfrute una noche de estrellas con nuestras exóticas bebidas. B. Puede reservar llamando al PBX 7955-5353. 7955-5353. Continuamos. La respuesta a la trivia es la B. Cuando los españoles se erradicaron en Antigua, no encontraron oro, solo plata. Y nos remontamos a las montañas para encontrarnos con una ciudad que ha crecido, se ha transformado y se ha reinventado. Ahí ya listos para el almuerzo solo podíamos pensar en Antigua Boreal y hacia ahí nos dirigimos. Y ahora viene un secretito mejor guardado. Estamos en un lugar que se llama Antigua Boreal. ¿Por qué? Porque está rodeado de bosques, de árboles. Bueno, pero hay una historia famosa. Hace muchísimo tiempo, cuando fue el cambio de siglo, estos chicos vinieron y dijeron, ¡ay, tenemos que encontrar un lugar mágico! Un lugar donde se respire el aire puro, donde no haya bulla, donde sea todo paz. Y total que encontraron este lugar. Ellos pensaban, ¡ay, para un día de descanso, con la familia, etcétera, etcétera! Pero, ¿qué les parece que no encontraron tan mágico? Venía la niebla y casi ni se veían las caras unos con los otros. Las puestas de sol eran impresionantes. Todo era increíble. Entonces dijeron, ¡ay, esto tenemos que convertirlo en un restaurante para poder compartir esta belleza con los demás! Pues, ¿qué les parece que aquí no había ni luz, no había ni agua potable? La gente que venía de otros pueblos tenía que caminar, ¿no se imaginan cuánto tiempo? Y no había nada, no habían buenos caminos. ¿Tuvieron que venirse la primera vez en unos carros de doble tracción con unos caminos que no eran ni caminos? Bueno, ¿para qué decirles? Era mucho lo que tenían que componer. Pero hace cinco años, pues ya hace cinco años, que ya hay electricidad, ya pusieron agua potable, se tarda unos 10 minutos del casco de la antigua para venir hasta acá, o de San Lucas para venir hasta acá. No es nada. Y bueno, están haciendo unas pizzas que para chuparse los dedos, les digo, porque se llama deep dish al horno de leña. Pero todo ecológico. ¿Y qué les parece? ¿Qué? De verdad, de verdad, ustedes parten su pizza y es gruesa, gruesa, gruesa. Y cae en pizza. ¡Mmm! Esa deliciosa pizza porque tienen de varios sabores, tienen varias clases de pizza. Unas bebidas que le preparan a uno que de verdad, ¡mm! Deliciosos. Pero, ¿qué más les digo? Es un ambiente campestre, es un ambiente libre de contaminación. Ellos procesan toda la basura también y no tienen ningún problema con contaminación de ninguna clase. Así es que, ¡mm! Vamos a ir a probar esa pizza de antigua burial. Y al rato voy a estar con una de mi amiga aquí, que se llama Olga. Pero para mientras, los dejo que voy a ir a ¡mm! Saborear esa pizza deliciosa. Bueno, y ahora estoy con Olga aquí. Olga, qué belleza del lugar. Mire, estoy fascinada porque ustedes tienen de todo. Y veo esos corazones que me imagino que es por el mes del cariño. Sí, así es. Bienvenida. Pues fíjese de que acá tenemos variedad, ¿verdad? Tenemos nuestro restaurante, tenemos un invernadero. También tenemos varios escenarios en los cuales nos podemos tomar fotografías. Como usted ve, pues es un restaurante bastante grande, ¿verdad? Donde pueden venir a compartir con amigos y con su familia. A ver, el vivero. ¿Qué tienen ahí? Pues fíjese que es un invernadero de gerberas. Tenemos una variedad bastante extensa de gerberas. El tour les cuesta 50 quetzales por persona. Y le incluye un buquete de 6 gerberas a su elección en el recorrido. Un buquete como esos, qué lindo. Así es, así como esos. Me fascina. Y las recetas, todo lo de las pizzas. Y aquí se me ocurrió que fuera como es. Así de gruesa y rica y con tanto queso. Pues fíjese de que a nuestro administrador, ¿verdad? El ingeniero Giancarlo. Él fue quien ideó todo esto para poder llevar a cabo este lindo restaurante. Es que estoy viendo que es único. Es único. Yo no he visto otro restaurante de pizza igual. Sí, así es. Es único. También tenemos, pues, todos los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Nuestras mesas están distanciadas. Los acoplamos. Es un restaurante ecológico también, ¿verdad? ¿Por qué es ecológico? Cuida mucho el medio ambiente. Si usted se da cuenta, pues, tenemos reciclaje, ¿verdad? Cuidamos todo lo que es el tema del medio ambiente. ¿Y cuál es su pizza favorita? ¿De qué sabor? A ver, cuéntame. Pues fíjese que todas nuestras pizzas son muy deliciosas. Pero la más vendida, digámoslo así, para nuestros clientes es la deliciosa Seremit. Es una pizza de siete embutidos, ¿verdad? Con libra y media de quesos. Y es una de las favoritas. Comí siete carnes deliciosas. Para la pizza. ¿Y estas bicicletas, qué es para que uno también monte bicicleta? Pues fíjese que más que todo son como escenarios para poder tomarse fotografías, ¿verdad? Y ese escenario que tienen por ahí, ¿qué es? Fíjese que más que todo es para descansar, ¿verdad? Cuando hace mucho frío, pues, se prenden las fogatas, ¿verdad? Los clientes se pueden poner a la par. Ah, es bonito. E incluso pueden asar ahí unos malvadiscos, ¿verdad? Por las tardes. Qué bonito. Sí, así es. Ay, pues los felicito, que de verdad me tiene emocionada solo el hecho de estar acá. Muchas gracias por visitarnos. Ya sabe, acá la esperamos siempre. Es usted bienvenida. Bueno, los amigos televidentes, vengan a verlo. Y miren dónde queda. Ahí está en pantalla cómo llegar. Así es pues que no se lo pueden perder. Aquí se llama Antigua Boreal. Los esperamos. En un momento regresamos. Lo que inició como un sueño y lo transformaste en realidad. Démosle a impulsar tu negocio. Obtén tu crédito empresarial BEI. Solícítalo en agencias BEI, llamando al 2411-6001, opción 2, o desde WhatsApp. Ceiba Porta Spa es un santuario de calma y relajación dentro del propio Hotel Porta Antigua. Ahí están prestos a restaurar nuestro cuerpo físico y deleitar nuestros sentidos. Y después del masaje, ¿qué viene? Un delicioso té de relajación. ¿Qué más hay? El lavado de pies, exfoliación corporal y masaje relajante con 30 minutos de yacuzzi. Y el sauna húmedo le ayudará a limpiar las vías respiratorias. El sauna seco a eliminar las toxinas de la piel y la tensión muscular. Ceiba Porta Spa en el Hotel Porta Antigua le espera para un oasis de relajación. Llame hoy mismo y haga su cita. Continuamos. Estamos en una esplendorosa fuente aquí en Casa Santo Domingo. Háblanos de esta fuente porque ¿esta es original o no? ¿Cómo esta cosa? Esta es una copia exacta del original que fue hecha con piedra en 1617 por el padre Félix de Mata. Ahora, ¿qué pasa en los años 1930? En la antigua tienen el temor de que se van a llevar todas las fuentes a las casas, las fincas y lo demás. Imagínate, antes de que la ciudad fuera declarada Monumento Nacional en el 44. Sí, porque ya estaba sucediendo, ¿verdad? Sí. Se os daba objetos y los ponía en tu casa. Columnas, marcos, piedras, de todo. Bueno, entonces si llevan la original en piezas, ¿no? Porque era de piedra, aquí a una cuadra en la Alameda Santa Rosa. Pero, Elizabeth, tú has estado aquí desde que eras una adolescente. En 1969. De Estados Unidos, te entrenó la UNESCO, te mandaron a Roma a entrenamiento, te mandaron a otros lugares también. Y de todo lo que has visto durante todos estos años, ¿qué es lo más espectacular? Lo que está, es preciado para ti en tu corazón. Ah. ¿Verdad? El cariño, el amor, la pasión que mantiene el antigueno hacia su ciudad. Sea nacido aquí o, o Pansavete de adopción, como somos muchos, es un amor por la ciudad realmente. Y el, el, para nosotros la ciudad es un sentir, ¿no? Se tiene que sentir bien con educación, con valores de la comunidad, con el desarrollo socioeconómico, claro. Para que la gente tenga empleo, pero así como, como digo yo, por centímetros cuadrados. No es así como venir a arrasar y hacer algo, sino algo muy espectacular. Y eso se siente cuando uno llega a cualquier lugar en la ciudad, sea una casa, un restaurante, un hotel, Airbnb, lo que sea, se siente el cariño de la ciudad. ¿Qué figura de plata, de todas las que acabamos de ver, para ti sería la más trascendental? A mí me encanta una, como, corona, que es una redondita, con un diseñito increíble que está ahí en el Museo de Platería. O sea, es, es un diseño barroco hecho aquí en la Antigua. O, o la idea de banderetas, que, que cuando salían las vírgenes, entonces se movían las, las coronas de plata. Y quedaba como, como una sensación de milagros. Como que estaban vivos. Sí, sí. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Gracias a mi queridísima amiga. Gracias, vida. Una gran historiadora cultural, que para mí es lo máximo aquí en la Antigua. Así es, pues, que muy muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerdo que despertando la conciencia del individuo, da la esperanza de un planeta mejor. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Banco Industrial presentó Los secretos mejor guardados